La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún dio a conocer que mayo resultó ser un mes bastante positivo para los establecimientos, ya que las celebraciones del Día de las Madres y del Maestro permitieron una recuperación en ventas y en ocupación, la cual estuvo en un 75%. Repuntaron las ventas para este fin de semana derivado de varios factores, cierre de mes, algunas otras situaciones por ahí que nos ayudaron a que las ventas se levantaran, sobre todo el domingo, y todos los restaurantes, bar, reportaron muy buena ocupación con la final de fútbol, afortunadamente se fueron las chivas, pero bueno, ese es otro tema, pero muy bien, hubo reportes positivos en ventas durante este partido. Mayo nos ayudó un poco el Día de la Madre y el Día del Maestro, pero a pesar de eso, las últimas dos semanitas fueron difíciles, fueron dificilonas, y el promedio más o menos de ocupación anduvo sobre un 75%, 80% y contemplando que tuvimos dos días muy buenos, el 15% y el 10% de mayo, desafortunadamente no llegamos a la ocupación que queríamos, que era arriba de 80%, 85%, si operamos por ahí del 75% más o menos. Para este mes el sector estima rebasar el 80% de ocupación, aunque todavía se registra una caída en el poder adquisitivo de las personas, lo que sigue mermando un poco el consumo de la población, sin embargo, se tienen buenas expectativas. Yo creo que junio va a ir más o menos sobre el estilo, seguimos teniendo una caída en el poder adquisitivo de las personas, y eso sigue mermando un poco el consumo, sin embargo, yo creo que junio vamos a tener promedio de 75%, 80%, esperemos que sea arriba de los 80%, nosotros siempre positivos y tratando de que las cosas funcionen como deben de ser, vienen varias promociones, por ahí tuvimos también en mayo el Día de la Hamburguesa, que si bien es cierto que es un Día Internacional de la Hamburguesa, hubo afluencia, pero no la que esperábamos en los restaurantes, porque no todos los restaurantes manejan hamburguesas, entonces yo creo que junio va a ser un mes interesante. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.